Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante complicado, pero que es muy importante e interesante, y es cómo el cerebro y el cuerpo en general decide qué comemos, cuándo lo comemos. Entonces, vamos a ver los mecanismos que controlan el hambre y la saciedad. El control de la alimentación es evidentemente un proceso, un paso invaluable en nuestra evolución. Todos necesitamos alimentarnos, absolutamente todas las especies. Entonces, la primera pregunta que surge es, pues, ¿para qué comemos? O sea, ¿por qué podemos comer esto y no esto de acá? A pesar de que posiblemente ambos tengan composiciones químicas más o menos parecidas, a lo mejor ambos tienen, no sé, nitrógeno, carbono, hidrógeno. Sin embargo, necesitamos consumir alimentos debido a que nuestro organismo tiene la capacidad de transformar esta sustancia química compleja, como la carne, las verduras, lo que nosotros queramos y convertirlo en o separarlo en dos componentes muy, muy importantes. Y estos son los carbohidratos y los lípidos. Estos carbohidratos y lípidos son muy especiales para nuestro cuerpo debido a que podemos transformarlos en energía. Algunas otras, como las proteínas, también se van a poder transformar. Sin embargo, no me voy a meter en esas porque no tienen un papel tan relevante hasta el momento en la regulación de la conducta alimenticia. Y como bien sabemos, los carbohidratos y los lípidos son diferentes. Por ejemplo, por cada gramo de carbohidratos nosotros obtenemos cuatro calorías, mientras por cada gramo de lípidos vamos a obtener nueve calorías. Y en las proteínas es más bien cuatro. ¿Por qué hacemos esta separación? Debido a que va a ser tremendamente importante entender que carbohidratos y lípidos número uno son diferentes en el sentido químico, o sea, tienen estructuras diferentes, dan calorías diferentes. Y debido a esto, el cuerpo también los va a tratar de maneras diferentes. Van a tener estímulos y hormonas que se van a encargar de manera separada de cada uno y partes del cerebro que también se van a encargar de manera separada. Lo vamos a ver más adelante, pero solamente por poner un ejemplo, los carbohidratos van a estar regulados principalmente por la hormona insulina y glucagón, mientras que los lípidos van a estar regulados por la hormona leptina. Y también el sitio de almacenamiento va a cambiar, por ejemplo, el lípido en el tejido adiposo, mientras que los carbohidratos en músculo y en hígado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Evidentemente lo que quieren las células es transformar estos carbohidratos y lípidos en energía. Ya quedamos, algunos dan más, algunos dan menos, pero lo que tenemos que formar al final va a ser esta molécula que le vamos a llamar ATP o adenosine trifosfato. ¿Y por qué se llama adenosine trifosfato? Esta es el grupo adenina, tiene una azúcar ribosa y vamos a tener tres grupos fosfato. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y este de acá sería el tercero para formar nuestro ATP. Y todas las células de nuestro cuerpo van a necesitar de esta cosa llamada ATP para generar todas sus reacciones químicas. Es como la gasolina de nuestras células. ¿Y cuál va a ser específicamente la parte que tiene energía? Pues estos grupos fosfatos que se llaman enlaces de alta energía. De manera que cada vez que nuestra célula hace algo, básicamente le quita un grupo fosfato. Entonces, ya pasa a ser adenosine trifosfato por los tres fosfatos, adenosine difosfato, ya solamente le quedan dos. Y por último, adenosine monofosfato, ya no le queda más que uno. Y si esta célula en verdad tiene muchísima falta de energía, puede quedar incluso solamente la adenina con la azúcar ribosa. Esta es la molécula con menos energía que podemos tener. Y ya después consumimos más carbohidratos, más lípidos y le volvemos a pegar estos grupos fosfato y entonces nos recargamos como una batería del celular que la recargamos después de utilizarla. Entonces, todo lo que quiere el cuerpo es tener estos grupos fosfatos pegados a la molécula de adenina. Este mecanismo es tan importante que absolutamente todas las células de nuestro cuerpo pueden censar qué tanto ATP hay en comparación al AMP. De manera que cuando tenemos mucha, mucha energía, como que acabamos de comer, pues el ATP está por las nubes. Todas las células tienen mucha energía para hacer lo que sea y el AMP está en concentraciones muy bajitas. Pero cuando nosotros tenemos algo que gasta energía, o sea, estamos haciendo cosas o algo está pasando, por ejemplo, falta riego sanguíneo, no nos llega oxígeno, no hemos comido y tenemos deprivación de glucosa, hay toxinas, hay contracción del músculo esquelético. Un día normal, pues cualquier cosa que gaste mucha energía va a hacer que el ATP vaya hacia abajo al mismo tiempo que el AMP vaya hacia arriba. Y entonces vamos a tener, por supuesto, un sensor que nos dice qué tal está la relación entre nuestro ATP y nuestro AMP. Y esto va a ser la enzima AMP sin asa. Entonces, esta AMP sin asa no está haciendo nada, está inactiva, pero cuando aumenta mucho el AMP, o sea, cuando tenemos situaciones de baja energía, esta AMP va a viajar y se le va a pegar a esta proteína AMP sin asa en su subunidad gamma. Entonces, básicamente, se pegó, aquí tenemos un AMP, aquí tenemos otro y esta enzima ya está trabajando, ya funciona. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que ya está funcionando, va a ser activada aún más por una fosforilación a través de varias enzimas, por ejemplo, la sinasa del hígado, la calcio-calmodula sinasa, etcétera. Y, básicamente, ya fosforilada va a cambiar el metabolismo de esa célula en particular. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de, no sé, el hígado, podría ser que si hay poca energía, o sea, si detecta que no hay mucha energía en las células del hígado, a lo mejor que haga glucólisis, que oxide ácidos grasos, que transporte glucosa para que el hígado tenga más energía y entonces pueda hacer sus funciones. Sí, por el otro lado, sin pensar que hay mucha energía, entonces sí podríamos hacer otras cosas como liberar la glucosa para donársela a otros tejidos. De la misma manera, cuando ya empieza a haber más ATP y ya tenemos mayor energía, se activan unas fosfatasas para quitarle este grupo de fosfato e inactivar a esta AMP sinasa. Esto significa que la célula ya sabe que hay mucha energía y puede darle energía a los demás o puede hacer otras cosas como crecer, reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, aquí arriba tenemos la situación de emergencia, donde no tenemos energía y abajo sí hay energía para hacer lo que queramos. Y una de las AMP sinasas más importantes, porque casi todas las células la tienen, pero la del hipotálamo va a ser especialmente importante. ¿Por qué? Porque esta AMP sinasa del hipotálamo no va a controlar únicamente cómo las neuronas responden al metabolismo energético y decidan, no sé, absorber más glucosa o producir más glucosa, sino que van a controlar en gran medida las acciones que toma todo el cuerpo para alimentarnos. O sea, van a generar en parte el hambre. Entonces, como les mencionaba, el cuerpo va a llegar a grandes o va a generar grandes conductas y grandes respuestas para mantener la concentración de ATP en niveles adecuados para todas las células del cuerpo. Y para esto va a tener tres grandes brazos o tres grandes sistemas que se van a encargar de este control. En primer lugar, ya lo mencionamos, va a estar el sistema nervioso, específicamente el hipotálamo. Ahorita veremos cuáles núcleos, pero muchas partes, grandes partes del sistema nervioso van a estar encargados de esta actividad que va a ser el comer. En segundo lugar, vamos a tener la respuesta del sistema endócrino. O sea, las glándulas, una vez que ya hicimos la conducta de alimentarnos, las glándulas que procesan la comida y que la almacenan, evidentemente tienen que contestar cómo van esas reservas y, en base a eso, modificar la conducta que genera el sistema nervioso. Ya que el sistema nervioso, a través de sus neurotransmisores, de su conducta, el movimiento, va a comunicarse con el sistema endócrino, diferentes partes del sistema endócrino, representadas principalmente por estómago y tejido graso, aunque también tendremos otros componentes como páncreas, músculo, etcétera, hígado, van a estar en constante comunicación para decidir y regular este consumo de alimentos, principalmente carbohidratos y lípidos, para la obtención de este adenosine trifosfato, de esta energía que necesitan todas nuestras células y mantener así una provisión adecuada de energía para que hagamos lo que tenemos que hacer y que nos alcance para acumular algo para cuando no tengamos tanta energía. Y va a haber un tercer componente importante de este sistema, que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, de manera normal, no está tan implicado en la regulación de la conducta alimenticia. Sin embargo, en situaciones de emergencia puede activarse y puede tener consecuencias muy, muy importantes en este consumo de alimentos. Solamente por poner un ejemplo, los pacientes que tienen cáncer o que tienen algunas otras enfermedades severas, la activación del sistema inmune puede generar esencialmente un bloqueo en el sistema nervioso y que el paciente tenga algo llamado anorexia o caquexia o síndrome de consumo. Es este momento en el cual el paciente no solo no quiere comer, sino no puede comer, está completamente bloqueado, no come y aumenta de manera muy importante las enfermedades y la muerte de estos pacientes que son incapaces de comer en ese momento. Otro ejemplo, el sistema inmunológico, específicamente la liberación de ciertas citocinas, puede llevar a resistencia a la insulina y a la leptina, que ahorita vamos a mencionar, y generar obesidad en algunas personas. El sistema inmunológico no participa de manera, digamos, basal o fisiológica en todos los seres humanos o en todos los animales, pero sí tiene efectos muy importantes sobre el balance final de energía del cuerpo. Veamos paso por paso qué es lo que sucede cuando a nosotros nos da hambre. Ya quedamos que el hipotálamo es uno de los principales sitios que puede empezar esta señalización de hambre, pero por motivos didácticos voy a simplificarlo aún más y vamos a empezar la señal en el estómago. Es un buen lugar para empezar debido a que el estómago sí genera de manera endógena la sensación de hambre. ¿Cómo lo hace? Igual su AMP sin asa y otros sensores que tiene el estómago, le permiten saber que hace mucho tiempo no hemos comido, ya no tenemos suficientes reservas de energía, necesitamos más. Entonces, el estómago empieza a secretar una hormona llamada grelina, y esta grelina va a llegar por supuesto al cerebro. ¿Y a qué parte del cerebro va a llegar a nuestro famoso hipotálamo? Y en el hipotálamo específicamente un núcleo llamado núcleo arqueado o arcuato, que ahorita vamos a ver su funcionamiento. Entonces, aquí está nuestro estómago, se secreta esta hormona llamada grelina, y esta hormona grelina va a llegar al hipotálamo para activar la conducta alimenticia. Además de llegar a nuestro hipotálamo, también como podrán ver, llega al sistema mesocórtico límbico o sistema de recompensa. Esto significa que la grelina también va a darle un valor hedónico, o sea, va a hacer que a nosotros nos guste eso que vamos a comer, y que tengamos un placer o una recompensa asociada a la comida que estamos consumiendo. Esto es importante porque, por ejemplo, incluso en ratas, mientras más hambre, por lo tanto hay más grelina, y eso genera más placer una vez que comemos. Ahora, si nosotros hiciéramos esta parte, vamos a verla un poquito más adelante. Si nosotros hacíamos un acercamiento específicamente a este núcleo, el núcleo arqueado o arcuato, veríamos que es este de aquí, y tiene dos grupos neuronales en el mismo sitio, que van a estar funcionando en contraposición todo el tiempo como una balanza. Básicamente vamos a tener unas neuronas que son neuronas del hambre, y vamos a tener otro grupo de neuronas llamados neuronas de la saciedad. ¿Y qué es lo que sucede? De nuevo está nuestro estómago, secretamos la grelina, llega a este núcleo y activa a estas neuronas del hambre. Y estas neuronas del hambre van a tener tres funciones importantes. La primera, van a secretar el neurotransmisor GABA hacia las neuronas de la saciedad, de manera que las van a inhibir. Esencialmente cuando nosotros le secretamos GABA, ya no vamos a tener este funcionamiento, esta neurona queda inactiva por el momento. Esto ya vimos los mecanismos cuando revisamos la clase de GABA, les sugiero que también la revisen para checar qué es lo que hace GABA. Ahora, esta misma grelina que causó la liberación de GABA, esto es una proteína, es un receptor a la proteína G, sin embargo, puede causar directamente despolarización de estas neuronas y que secreten también acá unos neuropéptidos. Y estos neuropéptidos van a ser dos importantes. Primero este, que va a ser el péptido relacionado al gen de Agouti, así se llama, no me echen la culpa a mí, alguien le puso ese bendito nombre. Y este péptido relacionado al gen de Agouti lo que va a hacer es que bloquea acá a unos receptores muy importantes llamados receptores a la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces llega y bloquea acá, no deja que funcione. Esto es importante porque, como veremos más adelante, esta MSH es la principal o de los principales neuropéptidos que genera saciedad. Entonces el AGRP lo que está haciendo es bloquear otra vez el estímulo de la saciedad. Ya le pusimos dos frenos a la saciedad, uno a través del AGRP y otro a través del GABA acá abajo. Por último vamos a secretar un péptido llamado neuropéptido Y. Este neuropéptido Y, que también se va a acoplar a otros receptores acoplados a proteínas G, en lugares como el núcleo lateral del hipotálamo, la amígdala, incluso en algunas partes de la corteza, va a generar en sí la conducta de hambre, el que nosotros busquemos la comida, de nuevo por sus proyecciones a muchos lados. También este neuropéptido Y puede facilitar la función del sistema de recompensa y que entonces nos genere placer la comida que estamos consumiendo. Entonces, alejándonos una vez más, tenemos aquí otra vez nuestro hipotálamo. Activamos nuestro núcleo arqueado y este núcleo arqueado o arcuato va a activar a su vez al núcleo lateral del hipotálamo. Y este núcleo lateral del hipotálamo va a ser el que se comunica con el área ventral tegmental. Veremos más adelante a través de qué. Les adelanto solo brevemente que es a través de betaendorfinas, que también vimos en la clase de opioides endógenos. Va a activar el sistema de recompensa. Este núcleo lateral también se comunica con algunas partes de la corteza, igual que el núcleo acúmbens, etcétera, etcétera. Y generamos toda la conducta de la alimentación. En ese momento ya estamos pensando dónde vamos a comer, cuánto nos va a costar, cómo vamos a manejar a esa parte y vamos para comprar nuestra comida. No me voy a meter, pero también hay otros sistemas importantes, especialmente el de los neuropepteos, orexinas e hipocretinas. Los veremos esos en otra clase. Solo recuerden que también están implicados en la conducta de hambre y de saciedad. Entonces ya planeamos y decidimos ir por unas deliciosas hamburguesas. Esta de aquí, miren qué cosa tan deliciosa. Y entonces nos la llevamos o nos la vamos a llevar a la boca. Desde que nos la vamos a llevar a la boca, el cerebro ya está preparándose. Dice, ah, ya por fin ahí viene, por fin ahí viene el núcleo arcuato. Ahí espérate, ya te voy a dar de comer. Y entonces el núcleo arcuato, como parte de estos mensajes importantes, se va a comunicar con el sistema nervioso autónomo, específicamente el sistema nervioso parasimpático, entonces sistema nervioso parasimpático que ya quedamos en la clase de estado nervioso autónomo que se encarga de la recuperación de energía. Entonces lo que va a hacer esta activación del estado nervioso parasimpático a través del nervio vago es que básicamente va a hacer que secretemos más saliva, que el estómago, el páncreas y el intestino empiecen a trabajar más. Todo esto con el fin de avisarle al cuerpo, hey, ahí va comida, estén preparados. Masticamos, damos ese primer deliciosa mordida a nuestra comida y empezamos a tener los sabores en la boca. A partir de este momento ya empezamos a mandar una gran cantidad de señales al cerebro. Desde este momento ya se empiezan a mandar señales de saciedad, aunque por supuesto van a tardar. Entonces ya mandamos señales que vimos en la clase de gusto desde la boca. Por aquí va a seguir la comida, va a seguir hacia abajo. Llegamos al estómago y en el estómago va a ser el segundo sitio importante debido a que vamos a inhibir la producción de grelina. Entonces el estómago ya no va a mandar esta señal de hambre a través de la grelina, que recordarán estaba activando las normas del hambre en el núcleo arcuato. Y después de pasar por el estómago, recordarán aquí todavía no hacemos demasiada absorción de nutrientes, hasta que llegamos a las primeras porciones del duodeno. Esta va a ser el área muy especial. Y va a ser un área muy especial porque uno, vamos a absorber una gran cantidad de nutrientes en esta parte, pero además de los nutrientes que vamos a absorber, este sitio de aquí, que estoy encerrando en un cuadrito, va a ser un extremadamente importante sitio de secreción hormonal. Desde la vesícula y el hígado hasta estas primeras porciones o el duodeno en general y el páncreas, van a secretar una gran cantidad de hormonas que van a controlar gran parte de este fenómeno de saciedad. También por esto seguramente habrán leído que a partir de que nosotros comemos deben pasar 20 minutos para que llegue la señal de saciedad. Normalmente a lo que se refiere en los artículos es a esto, a que la comida debe llegar hasta acá para que empecemos a secretar estas señales de saciedad. Evidentemente, junto con las señales de saciedad, estas empiezan porque la glucosa de esta hamburguesa deliciosa que nos comemos, toda esta energía empieza a entrar en el torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo vamos a empezar a distribuirla por las diferentes partes de nuestro cuerpo. Quedamos que esta parte, las primeras porciones del duodeno, el páncreas endócrino y un poquito la vesícula y el hígado, aunque aquí no se muestran, van a ser sitios muy importantes de producción de hormonas. No me voy a meter todavía tanto en las células, ya las veremos más adelante, cuando veamos el metabolismo de los carbohidratos, ya pronto. Pero solamente para que sepan, hay dos grandes grupos de hormonas en esto de la glucosa. Vamos a tener hormonas que llevan el mensaje de la energía está sobrando, todo está bien, no se preocupen. Tenemos energía para todos, que van a ser todas las que presento aquí del lado izquierdo. Todas estas es ya comimos, nos sobra, vamos a almacenar energía porque estamos en época de vacas gordas. Y por el otro lado, perdón, estas por supuesto se van a activar después de comer, mientras que las que tenemos acá, estas son de la época de vacas flacas. Cuando algo no está bien, cuando algo nos está atacando o cuando tenemos requerimientos de energía muy grandes, se van a activar estas hormonas de acá. Y de manera general, aunque veremos que no es tan sencillo, estas hormonas de la izquierda, además de que van a generar que almacenemos energía, también van a quitar el hambre. O sea, van a generar que desaparezca la sensación de hambre. Mientras que las de la derecha, en general, van a dar hambre. Veremos que hay algunas excepciones, como el TNF o el cortisol, que pueden parar todo el sistema por emergencia. Es lo que le pasa a los pacientes oncológicos que ya decíamos. Tienen mucho TNF y dejan de comer, ahorita más adelante lo veremos y ya haremos un video de eso. Pero en general, estas generan hambre. Y además de que podemos dividirlas en que unas quitan hambre y las otras dan hambre, también podemos dividirlas más o menos, de nuevo tampoco es tan preciso, pero podemos dividirlas en cuál es su sustrato energético. Entonces tenemos que la insulina y el peptido relacional glucagón o también llamado incretina, esta es una de las incretinas, son muy importantes y son activadas por los carbohidratos. Cuando tenemos muchos carbohidratos, se empiezan a liberar estos y generan saciedad y generan que almacenemos esos carbohidratos. Mientras que cuando más bien lo que tenemos son lípidos, vamos a tener la leptina, liberada por el tejido adiposo, y la colesistocinina o la colesistoquinina que va a ser liberada por la vesícula biliar y por el hígado. Y la insulina va a ser por el páncreas y esta incretina va a ser por el duodeno. Esto significa que dependiendo de lo que comamos, vamos a tener diferentes concentraciones de todas estas hormonas y por lo tanto diferentes efectos sobre nuestro cuerpo. Quedamos que entonces pasan estas hormonas junto con todos los carbohidratos y todos los lípidos a la sangre y se van a ir almacenando. Y los principales tres sitios de almacenamiento van a ser el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Entonces, cuando tenemos una dieta que es principalmente rica en carbohidratos, vamos a liberar insulina e incretinas como el GLP-1, y eso va a hacer que acumulemos glucosa principalmente a manera de glucógeno o químicamente con la estructura de glucógeno en el hígado y en los músculos. Mientras que cuando nuestra dieta es rica en grasas, vamos a liberar estos otros productos como son la colesistoquinina y la leptina, y vamos a acumular en tejido adiposo, a través de ácidos grasos, en el tejido adiposo y también en el hígado, todas estas grasas. Ahora, esto no es tampoco exclusivo debido a que el cuerpo puede transformar los carbohidratos en tejido adiposo y en ácidos grasos. Entonces, es, digamos, tómenselo con precaución esto que les estoy diciendo. No es tan sencillo, lo vamos a ver de una manera mucho más detallada en otro video. Sin embargo, una vez que ya estamos en el proceso de acumulación, o sea que ya sobró energía, ya todas las células tuvieron una cantidad adecuada, y ya estamos acumulando, cada uno de estos órganos va a mandar señales al cerebro diciendo, ya tenemos suficiente, ya puedes acumular, ya no tienes que seguir consumiendo más calorías. Entonces, en el caso del hígado, cuando los sinusoides hepáticos están llenos de glucosa, el nervio vago se activa y le avisa al cerebro, ya tenemos suficiente. El tejido adiposo, cuando está acumulando grasa, también avisa a través de la leptina, esta hormona muy importante, y también deja de mandar. El único que no se sabe cuál es el mensajero es el músculo. Muchos hipotetizan que seguramente habrá un mensajero, posiblemente sí, pero no hemos encontrado cuál es este. También de interés aquí, yo les estoy pintando que el tejido adiposo secreta leptina, y eso es completamente cierto. Sin embargo, cabe mencionar que el tejido adiposo no solamente secreta leptina, puede secretar otros factores como adiponectina, resistina, citocinas como el factor de necrosis tumoral, etc. Pero vamos a quedarnos con estos por el momento. El punto es que ya que estamos acumulando, ya que sobró, le mandamos la señal al cerebro, y el cerebro dice, ok, entonces ya puedo parar. Entonces, este, el tracto gastrointestinal, va a liberar colesistoquinina, este llega al núcleo del tracto solitario, y del núcleo del tracto solitario, aquí no lo ponemos, pero tiene una proyección muy importante a un núcleo llamado núcleo parabraquial. Este núcleo parabraquial va a tener proyecciones directas, hacia el sistema de recompensa, y va a bloquear su actividad. Entonces, si a esta persona que ya está saciada, nosotros le damos más comida, va a empezar a sentir no tanto placer. Si le seguimos dando comida, siente menos placer y menos placer, hasta que ya le da náuseas, incluso podemos hacer que sienta mal y que vomite. Y es por esta activación del núcleo parabraquial, siendo facilitada por la colesistoquinina. El tejido adiposo va a secretar leptina, y esta leptina directamente sobre el hipotálamo no va a alterar, o bueno, sí va a alterar muchas estructuras como el sistema de recompensa, pero es en el núcleo arcuato donde va a tener su principal efecto. ¿Cuál va a ser la función sobre el núcleo arcuato? Evidentemente, va a ser ahora activar las neuronas de la saciedad. Entonces, la leptina secretada por la depósito va a llegar, se va a acoplar a estas neuronas, que son productoras de propiomelanocortina o neuropeptiopumc, que ya vimos en la clase de estrés, pero básicamente tiene tres componentes. La O de opio es de betaendorfina, la M es de la MSH alfa y la C es de la ACTH. No metiéndome mucho en eso, básicamente estas neuronas se despolarizan, secretan alfa-MSH y activan el receptor MC4R, generando ahora la sensación de saciedad. También esta leptina tiene que viajar y apagar a las neuronas del hambre. Entonces, aquí llega y directamente la apaga. Es muy importante esta conformación anatómica. Ustedes podrán notar que la leptina tiene que apagar a las neuronas del hambre y prender a las neuronas de la saciedad, mientras que la grelina, que era el mediador del hambre, puede prender a una sola neurona y estas neuronas del hambre apagan a las neuronas de la saciedad. Mientras que las neuronas de la saciedad no tienen manera de directamente apagar a las del hambre. Este es uno de los componentes esenciales que hace que nosotros estemos diseñados para tener hambre y para subir de peso. Entonces, en la época de las cavernas, cuando apenas íbamos evolucionando, pues era muy conveniente que todo nuestro cerebro y nuestro metabolismo estuviera hecho para acumular peso, no para que si había comida la dejáramos ahí tirada. Entonces, podemos verlo desde estas proyecciones esenciales. Una vez que activamos la leptina, liberamos la MSH, activa su receptor MC4R, y este va a llegar al sistema de recompensa diciendo, mira, qué bueno que comiste, siéntate muy bien y sentimos placer. Va a llegar amígdala, al sistema límbico, va a llegar la corteza, a todos lados va a bañarnos la leptina y la MSH, y va a generar que dejemos de comer en ese momento. Ahora, este sistema, por supuesto, no es perfecto. La principal alteración que nosotros podemos encontrar es, por supuesto, la obesidad. Es, al menos, la más prevalente. Ya veremos una clase específica de obesidad, pero les puedo adelantar que todos los mecanismos o todo lo que sea estudiado de la obesidad es debido a que disfuncionan estos mecanismos que revisamos en la clase de hoy. Por ejemplo, los pacientes obesos, debido a sus dietas hipercalóricas, a consumir demasiados carbohidratos principalmente, su tejido adiposo empieza a secretar ciertas sustancias, como el factor de necrosis tumoral y la resistina, que son citocinas de los adipocitos, y éstas llegan al hipotálamo y hacen que la leptina deje de funcionar. Entonces, la obesidad, más bien las dietas ricas en calorías, principalmente carbohidratos, hacen que la leptina ya no funcione y entonces el paciente sigue comiendo porque ya no siente esa saciedad. Otro problema que se ha asociado a la obesidad es, por supuesto, un alto valor hedónico de la comida. O sea, estas personas que comen y les gusta demasiado. Y ya vimos que también esto se puede relacionar a una resistencia a la leptina. Quedamos que la colesistoquinina va a activar al núcleo parabraquial y va a disminuir el funcionamiento del sistema de recompensa. La leptina también tiene este efecto. Llega directamente al núcleo parabraquial y también al sistema de recompensa y disminuye la recompensa de los alimentos. Tenemos también una disfunción del tejido adiposo, que es esto que les menciono, que el tejido adiposo ya no secreta tanta leptina y empieza a secretar más resistinas, citocinas, incluso cortisol puede llegar a secretar, etc. Y entonces cambia por completo esta secreción hormonal y el paciente ya no... Su cerebro, al tener diferentes hormonas, ya no tiene la misma conducta alimenticia. Y, por supuesto, una muy importante, la inactividad. A pesar de que no hemos encontrado cuál es el mensaje químico que liberan los músculos para reportar saciedad, por supuesto la inactividad está muy relacionada. Sin embargo, cabe mencionar que el principal factor de riesgo para el sobrepeso no es la inactividad, es la mala alimentación. Y ya lo veremos en una clase específica de todo esto. Muy bien, si quieren la bibliografía, aquí pueden consultar más. Específicamente les sugiero mucho esta revisión del Dr. Morton. De ahí saqué las imágenes, como pueden haber notado, y es un excelente, excelente artículo. Entonces les sugiero mucho que lo revisen del año antepasado. Bien, pues esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado mucho. Cualquier duda, por favor pongan en los comentarios. No olviden de preguntar lo que sea, lo que sea que no hayan entendido. Suscríbanse al canal y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.